¡Jobre, jove y jove! Hombre, seguro Seguro, seguro, vamos Mi Gaby es una mina Una mina de plata Y hay gente con vida Que grita y reclama Que los guiaditanos Somos los mineros Y estamos aquí abajo Como esos silenos Como esos silenos Abajo de siempre No hay un campo de esperanza Si no dudas te salen Si no escuchan Los que mandan A veces solo rondan la cabeza Las palabras y las promesas Que nos llegan desde arriba Desde arriba Diciendo que pretenden ayudarnos Pero aquí solo notamos Más tierra encima Y aquí nos animamos Racionamos la comida Hay ratitos que cantamos Y van pasando los días Así la noche oscura Solo nos las ilumina El pensar en la familia En esta mina de plata Hace tiempo que he soñado Que uno a uno Ya nos bajó Que alguien viene y nos rescata Esa es la verdad Esa es la verdad Jueva Muy bonita la música De paso ¡Gracias!